Hoy amanecimos con una mala noticia y fue una especie de derrumbe que se dio ya en los escombros de la escuela Enrique Repsamen. Nos lo reportaba Daniel Diturbide que ha estado ahí por más de 36 horas transmitiendo. Mire usted estas imágenes. La del lado izquierdo de su pantalla es la de ayer, de todo el día de ayer, y la del lado derecho de su pantalla es la de hoy en la madrugada. Fíjese cómo en la caída del techo derrumbado la inclinación de los escombros en la imagen de la izquierda pasa por encima de ese pequeño montículo amarillo, mientras que del lado derecho pasa por debajo o atraviesa digamos por detrás el montículo amarillo. Ese asentamiento que hubo generó una enorme preocupación y obligó a la suspensión de los rescates. Vamos a ver ahora un acercamiento de estas dos imágenes para que tengamos más claro de la imagen que hemos estado viendo. De todas formas notoriamente si hay una disminución del tamaño. La inclinación, el ángulo en el que está inclinado el techo, la loza esta enorme que el techo de la escuela. Vea cómo al fondo, al fondo se ve una ventana, incluso se ve un reflejo ahí, un destello de la luz en la ventana. Y compárela con la fotografía del lado izquierdo, se veía menos ventana, digamos, ¿no? Se veía nada más la parte chiquita de arriba y es lo que Daniel Diturbide nos reportaba con una mala noticia esta madrugada. Regresamos al colegio Enrique Rebsamen, en donde hay una enorme confusión, hay esta mala noticia, hay también, las maestras han jugado un papel fundamental. Yo estuve ahí la madrugada de ayer y las maestras estaban ahí al pie del cañón. Entonces los rescatistas seguido acuden a las maestras para tratar de tener más datos, dónde pudieran estar, explíquenos cómo era por dentro este edificio, dónde pudieron haberse metido los niños, los adultos, las otras maestras, etcétera. Las maestras han jugado un enorme papel y dicen las maestras, no tenemos en ninguna Frida, a ninguna Sofía, ni en ninguna Frida Sofría que esté extraviada. Todas las que se llaman así ya están con sus papás. Y Daniel Diturbide, que ha seguido esta historia, lo tiene muchísimo más claro. No sé, Daniel, qué hay con respecto del número de personas que podrían estar vivas adentro, si hay alguna certeza sobre ello y sobre los familiares, que esto resulta verdaderamente singular. Escuchamos hace un rato al elemento de la Marina, el vocero de la Marina, que salió, el vocero de la Marina en ese sitio, que salió a decir, necesitamos encontrar a los papás que tengan niños desaparecidos porque llevamos horas aquí. 12 horas, dijo, ¿no? Y no hay... Sin saber de ellos, no están ahí. Papás. Si no están presentes. Lo cual es un asunto que genera muchísima incertidumbre, muchísima duda.